Manu Piedrafita Para él es un honor haber llegado a ser profesional de la élite pro en este deporte. Siente muchísima ilusión y muchísimas ganas de verse en escenario junto a los mejores deportistas del mundo. En cuanto a las expectativas que tiene, sabe perfectamente al nivel que va a llegar y a enfrentar, y que es muy probable que no obtenga los resultados que tenía en los campeonatos amateur, pero simplemente estar allí compitiendo para él ya es un sueño cumplido. Para afrontar este nuevo reto cuenta con la ayuda de su preparador y amigo, con el que han podido hacer frente a cerca de 30 competiciones a nivel amateur. Y gracias a la experiencia adquirida, ha podido llegar a competir como profesional y estar en el más alto nivel, por lo que siguen trabajando con esa misma línea. La categoría Men's Physique es una categoría muy subjetiva y muy difícil de valorar. Entra en conjunto la estética, armonía, línea, belleza, el nivel muscular del individuo. A su vez es la categoría más disputada y con mayor número de participantes a nivel amateur y en el nivel profesional. En cuanto a la dedicación para su preparación, lo vienen realizando con antelación varios meses. Es importante realizar un acondicionamiento físico y nutricional para llegar con el mejor punto en la forma competitiva. Entrena seis veces a la semana y de estos, una hora de pesas, una hora y media de cardio. Esto durante varios meses. Pero lo más importante son las 22 horas restantes. En esas horas hay que saber realizar bien las comidas previas, hacer bien los descansos y enfocar toda la nutrición en el desarrollo y la calidad muscular. Para llegar a ser un competidor profesional en la modalidad Men's Physique, obtuvo los siguientes campeonatos. Campeón de Cataluña 2016-2017 Campeón Open National Legends 2017 Campeón de España 2018 Top 4 Campeonato de Europa 2018 Campeón Absoluto Panada World Cup en Italia Top 5 Campeonato de Europa en el 2019 Su filosofía es el trabajo duro, le gusta estar motivado y ser un referente en el mundo fitness. Conoce sus virtudes y destroza sus puntos débiles. Grandes atletas han luchado junto a él por conquistar el metal dorado. Alguno de ellos ya ha conseguido su tarjeta profesional. Cuando no está en preparación para alguna competencia, recorre las capitales europeas. Todo tiene su momento y el descanso es una parte del proceso. Hasta los 94 kilos ha llegado en su etapa de volumen. No está mal para medir 1 metro 77 centímetros. Se enfoca siempre en su preparación con mucha ilusión, donde piensa sacar una armadura impecable para conseguir los más altos sitiales en los campeonatos profesionales de la Elite Pro. Su camino continúa y su evolución no va a ser frenada por nada.